Música 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 Buen día estrellas, buen día estrellas, mujeronas Mujeronos, que tal estáis, hoy es lunes Deciros que Ya me dispongo a salir La verdad que he cambiado mogollón la rutina de por la mañana Ya no hago las mismas cosas que antes Porque me he dado cuenta que por la tarde De noche están mis nenas mucho más rebotadas Y me apaño mucho mejor Para bañarlas por las mañanas Tempranito, se levantan, se toman su leche Y enseguida a la bañera, las dos Las meto, las baño bien Y al nene me lo pongo a la puerta con la maquita y me apaño mejor Si no me tengo que esperar por la noche que venga Roberto, que venga mi suegra, que venga alguien Para que esté fuera con el nene Y encima están más despendoladas y más rebotadas Me veis un pelo súper raro, pero tengo muchísima calor Y me he hecho las mismas coletas que mi hija Bueno, una un poco torcida, pero vale Y no llevo maquillaje, ni base, ni nada Por si estuvieran los nuevos productos Enseñaros que tal se quedan en la piel Solamente llevo un poquito de corrector La raya del ojo azul eléctrico El nuevo de la colección Water Resistant La máscara Water Resistant Tampoco nada en las cejas Hace mucho calor, chicas Eso sí, mi colonia matutina No la voy a perdonar, entonces Ya las tengo en el carro, me falta sentar al nene Me voy a poner esta de aquí Que me la cogí en Amazon Porque esta colonia de aquí es de mi juventud Pero era en el tapón rojo La usé muchísimo junto a Preta Porter La Exclamation Exclamation Lo que se dice Pero no se le llega a parecer Mucho a la que yo usé de jovencita Está bien Pero me gustaba más Es así con un olor a talco Esta la cogí en Amazon, ya os digo Me gustaba más la original La Exclamation Se supone que esta es la original La versión que sacaron después La del tapón este negro Pero a mí me gustaba más la del tapón rojo Pero bueno No huele mal Tiene un aire al asoplo Pero con un toque más fuerte A frutas ¿Vale? Entonces nada La canción de hoy que os voy a hacer Es muy muy Remember, remember, remember El titiririti de hoy Es un clásico Del año La polca ¿Sabéis? Del remember, remember Que se me ha metido en la cabeza Esta mañana Y estaba bañando a las nenas Y estaba con esa canción Y la demás es que A mí no es una canción Que me guste Pero vamos Seguramente la acertáis Empieza La habéis adivinado Seguro que sí Empieza por M Y acaba por Ena Pero ya no doy más pistas Que mis pistas sabéis como son El título de la canción No es el artista ¿Vale? Empieza por M Y acaba por Ena Y es Si es que no me acuerdo Ni del baile Porque hace tanto Que es de esta canción Que ni me acuerdo En fin Voy a salir Para ver como está el tema Me voy a poner las zapatillas Cuando me las he puesto Por cierto Voy a coger unos calcetines Me vais a permitir No he hecho cama ni nada aún Porque tampoco Es que tengo mucho Que hacer la cama en verano Y tengo la ventana abierta Y le ando O sea que Unos calcetines Para ponerme las zapatillas Eso sí Y nos vamos a ir yendo Algo han tirado Los mujerones A ver que han tirado Estas mujeronas Sentadas en el carro Que pueden haber tirado ¿Qué pasa aquí? ¿Qué has tirado? El tripo de por si grababa En la calle Pero sabéis que Que no voy a grabar en la calle Porque aparte Yo he estado el día Muy feo nublado Voy con los tres en el carro Y es muy difícil O sea que cuando llegue a casa Vemos a ver como he quedado Bueno pues ya me tenéis En casa como veis Está el día feísimo La verdad Y además Vengo sudando Que ahora sí que os puedo decir Que la colección esta Entre ayer y hoy Que he estado probando las cosillas Ya sabéis que os he dicho Esta mañana que me he puesto Ahora ya es un poquito más tarde Ya han pasado tres horas Más o menos El perfilador azul eléctrico este Que es el que más me gusta Turquesa ya os digo Que no me hace gracia Seguramente que se lo vaya a dar A alguien Porque no me gusta Y yo sé que alguien Lo va a poder aprovechar La máscara waterresista Que de hecho Ahora voy a ponerme otra capa Ahora cuando me retoque Para que veáis Que sí que admite Otras pasadas Y perfectas Además que las llevo bien Las pestañas Pero fijaros la sudada Que traigo Hace muchísima calor Y venía con el carrito ahí Y he sudado Lo mío Y ya veis Que ni se me ha movido El delineador Ni la máscara Ni nada Y ayer De hecho Me puse un look Un look suavecito No un look como Cuando os enseñé la colección Con la paletita esta Nueva De waterresista Y he de deciros Que me aguantó Todas las Me pinté sobre las 12 O así de la mañana Y lo tuve hasta por la tarde Noche Y me aguantó Muy bien La paleta waterresista Tengo que decir Que sí Que yo sudé Fijaros Es que voy sudando Ahora mismo Y me aguanta Muy muy bien Entonces Os lo tengo que decir Que aguanta el agua Que ya veis Que metí la cabeza Literalmente En un cuerpo Con agua Y hoy He sudado Y ayer sudé Y aguanta el sudor Entonces No os digo nada Y os lo digo todo El primer En el ojo Para difuminar Venitas Y ya está No me he puesto sombras hoy Porque ayer ya me maquillé mucho El sábado mucho Y no me apetecía Y me apetecía El delineado azul Que queda buenísimo Solo por si solo Con el primer Y he sudado un montón Que ya lo veis como vengo Y de momento Me aguanta todo Súper bien Ya lo llevaré 3-4 horas Y lo que quede Que lo llevaré Que va Está muy bien Y el Serum de pestañas Me lo puse anoche Y me lo he puesto esta mañana Y de momento No he notado gran cosa Eso es constancia Probarlo más tiempo Y ver como funciona Me diréis Vaya pelo llevas Estrella Sí Me he hecho el peinado Como mi hija Porque el pelo Lo tenía hoy también Fatal Me lo lavé anoche Y otra vez No me puse producto ninguno Para rizar ni para nada Y me se ha quedado así Digo pues me hago Dos coletillas O una coletilla Y me echo dos Porque me aguanta mucho mejor Sabéis No se me salen los mechones Ni nada Ahora me las retoco un poquito Y ya está Deciros que vamos a probar Esta novedad de hoy El aceite este De glucón No sé cuántos Os va a salir por aquí abajo No ha llegado aún a mi mercado En aquello está Pero bueno Si llega hoy Y consigo Pongo una foto Porque está lloviendo Y ya no creo Que salga a ver nada más Entonces Y tampoco es que me esté Llamando mucho la atención Ese aceite Ya os diré cuando lo vea Que tal Pero vamos He cogido las ampollas antirrojeras Que sabéis que yo sí A veces por aquí Me salen unas pequeñas rojeces Últimamente No sé si lo veis No sé si es de las mascarillas O de qué Pero Desastre total Y las vamos a probar A ver cómo quedan en la piel Y me voy a acabar De arreglar un poquito la cara Ahora que ya tengo las ampollas Voy a pasarme Para quitarme los sudores Que traigo de la calle Una toallita desmaquillante Que no está de más Ya me he desinfectado todo Me he lavado las manos Cuando he llegado Me he limpiado todo Me he quitado las zapatillas Todo lo que hay que hacer Cuando llega una de la calle Y ahora pues me voy a quitar Un poquito el sudor Y a ver si aquí con el ventilador Me refresco un poquito ¿Sabéis? Porque tengo muchísima calor Y el nene lo tengo dormidito A ver si me deja acabar de grabar Bien Cerraditas con este sello Y os voy a leer Lo que pone detrás antes Así actúa Especialmente formulada Para piel sensible Reactiva o enrojecida Así A mí sí que sabéis Que cuando antes Me desmaquillo Lo que sea Así que se me queda La piel un poquito roja Por eso me La verdad que me hacía Más énfasis esto Que el aceite Pero vamos El aceite cuando llegue Ya veremos a ver que tal Y ahora miraré un poquito También los ingredientes De esto Y os cuento Alivia la sequedad Y tiranter Disminuyendo las rojeces Para una piel equilibrada Aporta confort inmediato Deja la piel suave y calmada Tipo de piel Acto para piel sensible Principios activos La nacinamida O vitamina B3 En acción hidratante Refuerza la capa superficial De la piel Y protege frente al sol Y polución ambiental El extracto de árbol De incienso Alivia el malestar De las pieles Alteradas por su acción Calmante La flor de azaflán Cuida la piel Disminuyendo la rojeces Reduce el picor Aportando alivio Y sensación de confort Modo de uso Agitar la ampolla Antes de usar Sostener la ampolla Con una mano Colocar, rompe, retira Verter el contenido Aplicar a la zona Tratada Y masajear Hasta su total absorción No mantener el producto A más de 40 grados Lo que pasa es que Aquí no nos pone Si, es para el día Aquí hay un sol No hay como en las otras Los poliocallicanos Estos que salieron antes Que ponía sol y luna Que era para el día Y para la noche Se podía aplicar Pues esta nos pone Que es para el día A ver Que ya Para empezar estrella Te has cargado la caja Con la tijerilla ¿Sabéis? Le he metido ahí un viaje Y ya me la he cargado Estoy viendo los ingredientes Es un producto muy nuevo Hay que probarlo más Mirarlo más Pero bueno Parece ser Que no tiene nada así Muy, muy, muy Extraño En el último ingrediente Tiene dióxido de titanio Que eso no me gusta mucho Pero está de los últimos ingredientes Quiero pensar que no sea tan malo Agua Glicerín Glicerín Lo miraré más a fondo Y si tengo alguna duda Ya os digo Que le preguntaré A las chicas De la arboristería Que entienden mogollón Pero vamos No es del todo bueno Ni es del todo malo Hay que Que ver Que tal no funciona En la piel Simplemente Y ya está Son productos Que están testados Dermatológicamente Y ya está Nos los tenemos Que poder echar A la fuerza Vamos a Abrir una Y ya os digo Que la miraré Más detalladamente La composición Y eso Porque es un producto Súper nuevo Y hay que Mirarlo bien Y es muy chiquitina Esto se necesita Una sí o sí No me sale el producto Como tiene que salirme ¿Veis? La aprieto Y se me sale Del cachumbo este A ver Como saco el producto De aquí Muy mal Muy mal Probaré con otra Pero ni me Lo que me está costando De sacar esto Nadie lo sabe Por fin he conseguido Sacarlo Pero vamos Que con la pipeta Ponerme en comentarios Cuando las probéis Se nota súper agradable No huele a casi nada No huele a nada ¿Vale? Y es súper Me recuerda la textura De un serum Que tuve de YesStyles Y oris Y trata un gollón Hidrata mucho ¿Veis? Y a mí me pone la piel Enseguida reactiva Estas cosas No sé No sé No sé Los ingredientes Que tal serán Pero a mí me está Si son antirrojeces A mí me está poniendo La piel más roja Fijaros Fijaros La frente y todo Supongo que se pasará Primeras impresiones Entre que me ha costado Muchísimo De sacar la ampolla De aquí Que no salía Con el S Ni con Ni vaciándola Tal cual No sé qué deciros Y la cara Me la ha puesto De momento roja Me ha dejado La piel súper hidratada Eso sí Pero fijaros Todas las rojeces Que me ha sacado A ver Sabéis que yo soy Delicadita de piel Cada vez que me pongo Una cosa Espero vuestros comentarios Si las probáis Ponerme Qué tal os ha funcionado Si os ha puesto La cara roja Ardiendo Como a mí Si os ha ido bien Si os ha ido mal Queremos saber Yo sabéis que soy Conejillo de indias Y lo pruebo por vosotras Para que tengáis Una hidra roja La piel estupenda Súper hidratada Incluso para mi gusto Un poquito Oleosilla Vale Pero vamos Lo vamos a A aceptar Pulpo como animal De compañía Pero que no Me dijo una chica Y sí que es verdad Que esta BB Cream La ha descatalogado Que me estaba empezando A mí a gustar La vi Y así De benefit O sea que cuando se acabe Ya no hay Pues ya no hay No nos moriremos ¿Verdad Estrella? Pues no No nos moriremos Voy a coger Una brochilla De base Y vamos a ver Como queda la piel Con la BB Cream Pero ya os digo Que un poquito roja La frente y todo O algún componente Que tiene Ahora si me vuelvo A poner otra ampolla Una vez más Si me vuelvo A poner la cara roja Estrella no se echa Ninguna más Eso también os lo digo Pues si me vuelvo A poner la cara roja Será que algún ingrediente Que tiene Que a mí No me funciona ¿Veis? Que roja Me ha puesto la frente La frente sobre todo Súper roja Y yo no me he puesto Ningún producto Ya habéis visto Que no me he puesto Nada Ni me he puesto A la hidratante Ni nada Porque la BB Cream Esta es completa Y está bien Y me he limpiado Con la toallita desmaquillante Que a mí esas toallitas Nunca me han puesto La cara roja O sea que No digo nada Y os lo digo todo Pero vamos Que cada piel Es un mundo Pero que a mí En principio Muy muy bien No es que me haya ido ¿Vale? Yo es lo que os digo Y los ingredientes Del final No me acaban de gustar Los de arriba Tienen un pase Pero los de abajo No me acaban de gustar Cuestión de probarlas Una vez más Las hacen en picacent Aquí al lado En Valencia Esto está aquí al lado O sea que está bien Está bien Bueno saberlo En fin No sé qué deciros Las tengo que probar más Pero si son antirrojeces A mí lo que me han hecho Es ponerme la cara más roja No sé Es que ya No sé qué más decir O sea que a mí me han puesto La cara roja Ya la habéis visto Que no miento Que me han puesto la cara roja Y luego La odisea Para sacar esto de aquí Que fijaros Ahora cae otra gota Que ahora me cae La última gotilla Que me ha costado No sé si es que ha cogido aire La ampolla O que le ha pasado Pero Vamos Mañana abriré otra La volveré a probar Y si me pone cara roja Pues También trae Lo de abrirla Que no hace falta Que sea con esto Para abrirla Que no os hagáis daño Pero vamos Que cogeis un cachito de papel Un cachito Un trapo Cualquier cosa Y lo sacáis también Voy a sellar No voy a ponerme sombras Me gusta muchísimo El look Con el delineador Verde militar De esta colección Este Y el azul metálico Estoy súper contentada La turquesa A mí Como decía mi abuela Los ojos cerran a cachonda Nunca me han gustado Cuando veía una mujer Mi abuela Muy maquilla En tonos verdes Decía esta mujer Tiene ojos de rana cachonda Y mi abuela decía eso Y va a misa Corrector ya llevaba No voy a retocar Porque total Ya la obra que es Y voy a ponerme Más correcto Un poquito la bebé cream Por ver que tal queda La piel con esto Aún me veo La frente roja Que no tenga que acabar De grabar Y lavarme bien la cara Y quitarme todos los productos Porque me veo la piel Fijaros Roja Aún con Productos No os digo nada De lo digo todos Es que soy muy pesado No me acaba de gustar Como me ha dejado la piel No me voy a poner Ni colorete Me voy a poner Un poquito de bronceador De este de Goss Que es un tono oscurito Que es muy bueno Para hacer el contorno En esta brocha Por no vermelo rojo Me está poniendo De mala leche Porque me veo la cara roja Me quería hacer una foto Para Para la miniatura Del vídeo Sabéis Y voy a salir más roja Que la leche Pero bueno Son los gajes Del oficio Que si un producto No funciona bien O a mi por lo menos No me ha funcionado bien Me he visto la cara muy roja Y os digo que me veo Lo voy a poner un día más Y si me sigo notando La cara roja Voy a dejar de ponérmelas Eso lo tengo más clarito Que el agua O sea que Estrella está buscando Un iluminador Voy a ponerme este Que nunca me lo pongo Porque es muy bonito Y me da pena Pero es que hay que usarlo El de la calavera De la colección de Revolución De Halloween Si lo puedes abrir Estrella Vale Ya lo tengo Esta preciosura de aquí ¿Veis? Es muy bonito Y el color además No tengo nada así En la colección Es muy chulo Va a dar más miedo ¿Veis? Es que brilla un montón Esto es Es muy Es un color Psicodélico total Es un color Voy a difuminarlo un poquito Con la brocha de polvo Es un color Que no tengo nada En la colección Ya os digo Es un color Es un color Es un color Es un color Que hace así Como tornasolado El dosillo Y queda la piel bonita Me gusta Demasiado cantoso A lo mejor Pero tiene un pase Y para los labios Me voy a poner este Que es el que tengo aquí El ink crayon El que os enseñé ya En el último vídeo Es que es un color fucsia Que dura mucho Intenso Tira un poquito azulado Y me gusta mucho ¿Qué os iba a decir? Me voy a poner una segunda capa De máscara de pestañas Para que veáis De verdad Que deja las pestañas largas Y muy bonitas Y encima te las deja blanditas Y te admite Aun cuando está seca Poner una segunda capa Sin que te quede La pestaña empastrada Ahora veréis ¿Veis? Ya llevo Con estas La tercera capa Y encima La máscara Que queremos más Resistente al agua Me ha gustado Esta máscara Incluso más Que la Volumen y Rock De momento Me está gustando mucho Ojalá que luego No me decepcione Como ha pasado Con algunas mercadonísticas En fin Este sería el look Voy a retocarme un poquito Las coletillas No es por donde cogerlo Me iba a poner El spray de este de enano Pero no me voy a poner Ni nada Ni fijador de maquillaje Ni nada Porque es que Me parece que ahora En cuanto me haga la foto De la miniatura Me lo voy a quitar todo Con lo que me ha gustado A mi como me ha quedado El iluminador Pues De momento La colección de maquillaje Water Resistant Le voy a dar Muy buena nota Por mi Un 9 Si me hubiera gustado El lápiz turquesa Le daría un 10 Pero bueno Un 9 La colección Water Resistant Un 9 Y las ampollas Para mi gusto Suspendido Porque a mi piel No le ha funcionado No quiere decir Que sea mal producto Ni nada Pero a mi piel No les han funcionado Si son antirrojeces No entiendo Porque me ponen La cara más roja No sé Antirrojeces No Te salen más rojeces No lo entiendo En fin Os dejo Espero que os haya servido El vídeo Que os haya gustado Os mando un super beso Desde aquí Un besote Chao ¡Gracias!